De vez en cuando... De vez en cuando lo golpeaban y... Algo dentro de él se quebraba. Mi abuela era la verdadera católica. Le temía mucho a Dios, le habría agradado. Solía decir, ten cuidado con los chicos, Murdoch. Tienen el diablo adentro. Y lo veía a veces. En el ring. Tenía la mirada muerta y él... Empezaba a caminar hacia adelante muy lento. Con las manos a los lados como si no le tuviera miedo a nada. Y el otro tipo, él veía esa mirada y él trataba de alejarse de él. No. Mi papá lo agarraba y... Lo enzarraba en la esquina. Dejaba salir el diablo. Sí. Y yo no lo entendía, ¿sabe? Lo que él sentía en su interior, yo no lo entendía. No, ¿no es entonces? Lo enzarraba. Lo enzarraba. Lo enzarraba. Lo y yo no toque. Lo y yo no lo logro. Lo enzarraba. Yo no te quiero que esa mirada meice. Gracias por ver el video.